A ver si tenemos suerte Gracias a vos Carlitos por estar ahí Y bueno, recién agradecimos a Carlos Mena Que nos hizo el pie para poder comunicarnos con vos No, por favor No hay ningún inconveniente Te estaba esperando que me llamaran Gracias, gracias por el aguante Bueno Carlitos La verdad es el gusto nuestro de tenerte en vivo Y preguntarte de entrada como a todos los que entrevistamos ¿Cómo te trata esta cuarentena? Mira, yo desde que empezó la cuarentena Tuve la suerte de estar bien Bien acompañado con mis hijos, mis nietos No la sufrí mucho, que digamos Me cuido, porque soy una persona de riesgo Por mi problema oncológico Soy de alto riesgo Pero no me paranoiqueo O sea, me cuido, me protejo Pero salgo a hacer las cosas que tengo que hacer Está perfecto Eso es lo mejor, ¿no? Porque también, si no, uno también con lo que ven en los noticieros y todo Uno queda, digamos, recontra, pasado de rosca Porque no sabe qué hacer No, porque creo que Si vos estás permanentemente diciendo Uy, me va a agarrar, me va a agarrar, me va a agarrar Te agarra Exacto Lo llamás con la cabeza Que el bicho está No hay ninguna duda El bicho está Sí, el bicho existe y sabemos, ¿no? Toda la tragedia de mucha gente fallecida Y cada vez, bueno, cada vez estamos superando más la cantidad de contagiados Sí, obvio O sea, que hay que cuidarse Tal cual Obviamente Pero no No, no estar todo el día pensando Me va a pasar a mí Claro Exacto Tengo en línea Esa filosofía Tengo yo, no sé si estoy equivocado o no Pero Por lo menos la practico Está buena esa Acá mis compañeros en la mesa dicen que sí Que es la mejor actitud que uno tiene que tener Ante semejante Esto es por primera vez Que pasa algo así tan fuerte O sea, no nos queda otra Mirá, ustedes son jóvenes Yo ya soy un tipo grande Nunca me imaginé En mi vida En mi vida Nunca me imaginé Con los adelantos que tiene la medicina A través del En el mundo entero Nunca me imaginé Estar viviendo esto Pero Lo estamos viviendo Lo tenemos que padecer Y bueno Que venga lo que venga Obviamente Tal cual Y cómo te agarró en el tema del trabajo Sé que estás haciendo un programa con Carlos Que lo hacen a través de modo virtual, ¿verdad? Sí, sí Estamos Antes íbamos a la radio Pero ahora lo hacemos Cada uno en su casa Él se conecta vía Skype Con el operador Que también no está en la radio Está en su casa Y Carlos y yo Nos comunicamos por Whatsapp Video en grupo Y ahí entran nuestros invitados Impresionante ¿Tuviste que ayornar a la tecnología O ya eras un tipo tecnológico? No, soy un Cero a la izquierda Soy un desastre con la tecnología Este, no Nunca Nunca me preocupé en aprender Viste Ahora tengo que ayornarme un poco Porque Nos tenemos que reinventar todo Exacto Hace tres años Estoy haciendo un dúo con Pablo Madini Haciendo un espectáculo Que se llama El Gordo y el Mago Estuvimos de gira por todo el país Y bueno Y estábamos por salir Para Teníamos la gira programada Para San Luis Íbamos a Villa Mercedes Merlo San Luis Con Carán Y de ahí Nos íbamos A Mendoza Hacíamos Dos localidades De Mendoza Y después Nos íbamos A Córdoba Y volvíamos A Buenos Aires Y no me acuerdo Si fue un viernes Que decretaron La cuarentena Un viernes Sí, un viernes Bueno, nosotros el miércoles Ya salíamos Hacíamos jueves, viernes, sábado, domingo Lunes El lunes descansábamos O sea, miércoles, jueves Y viernes Estábamos de vuelta El fin de semana El otro fin de semana acá Toda una grilla impresionante De laburo, o sea Y bueno Y Viste cuando vos tenés un pálpito Yo leía las noticias De lo que estaba pasando En Italia Y en España Y entonces Viste Agarré y le dije Al chico Que nos organizaba La gira Le digo ¿Vos estás seguro Que se va a hacer? Sí, no Si hay entrada vendida Digo, mira Fíjate bien Le digo Eso viene jodido Digo, acá no le están dando bola Y esto La Organización Mundial de la Salud Está hablando de una pandemia No, no No, no Por favor No Viste que todos los vendedores Quieren vender Quieren vender Imagínate que te ponía más fecha arriba O sea No tenés problema Yo lo entiendo perfectamente Digo ¿Sabés cuál es lo que pasa? Que nosotros salimos de acá Nos agarramos en San Luis Y nos tenemos que quedar Catorce días en San Luis Claro Claro ¿Cómo es? No volvés No volvés Y yo me pego un tiro ¿Qué carajo hacemos allá? Claro No tenés forma Y encima no te dejan volver No es que solamente tengas Catorce días No volvés más No volvés Y bueno Le pasó a un amigo mío Que está en Chipoletti Daniel Garay Un gran amigo mío De toda la vida Que se fue a ver a los familiares Y a los amigos A Chipoletti Y lo agarró a la cuarentena allá Y quedó ahí Y quedó allá Desde marzo No Impresionado Bueno Imagínate La gente que quedó en el mundo también Algunos los trajeron Pero otros quedaron varados No podían volver Claro Y nosotros nos íbamos El miércoles a la noche Y se ve que el tipo de San Luis Ya veía lo mismo que yo Viste Bueno Levantaron todo Y me llama Y me dice No, mira Levantaron todo Le digo Viste El zorro sabe por zorro Pero más sabe por viejo O sea Seguro Me la veía venir Aparte Acá hubo una inconsciencia Terrible De no cerrar las fronteras Esmovido Era lo primero que había que haber hecho Porque el virus vino de afuera Sí, vino Lo trajeron de afuera O sea Yo por ejemplo Lo viví con Con Mariana Mariana Mi pareja venía de Estaba en Miami Salió del hotel con barbijo Todo el viaje con barbijo No se lo sacó Tenía el barbijo marcado en la cara Pero no Viste el barbijo común este Sino el barbijo Que aprieta Viste El que te ahoga 12 horas Exacto Vino todo el vuelo Con el barbijo puesto Llegó a Ezeiza No había Un control De nada De nada Teníamos al ministro de salud Que decía Que no pasaba Que esto no iba a llegar acá O sea Bueno el ministro decía Que el coronavirus No iba a llegar nunca A la Argentina Menos mal Estábamos preocupados Por el dengue Y por el chukunguña Sí La chukunguña Sí Tal cual Tal cual Bueno bueno Eso Y ¿Cómo haces ahora? ¿Te ofrecieron de hacer Esas plataformas en vivo? Como están haciendo Varios artistas Sí Vos sabés que yo estaba Muy Muy negado a eso Porque Vos sos de la escuela De tener el público presente ¿No? Tenés energía Yo si no tengo Yo si no tengo El público adelante Soy más aburrido Que bailar con la hermana Me costaba Sentía que me iba a costar Un Perú hacerlo No estaba en contra De lo que lo hacían Ojo Pero Yo decía No ni en pedo Bueno El otro día Nos llamó Platea Net Por intermedio De Vicentini Y bueno Y arreglamos Para hacer el 30 de agosto A las 21 horas Por Platea Net Hacemos del gordo Y el mago Muy bueno Bueno Buenísimo Felicitación Bueno después te voy a pedir Toda la información Así nosotros Lo ponemos en las redes Y hacemos La parte de publicidad Y ayudarte Bueno vamos a Vamos a conocer a Carly Dale Vamos a tratar de estar ahí presente Para mirarte Vamos a ir a Carlos Sánchez Así te puedo Yo lo dije antes de empezar A mí me gusta saber Siempre cómo arranca el artista Particularmente te explico por qué Yo vengo de una familia De artistas De la gente de circo Y la verdad que siempre Le pregunté a mis viejos A mis abuelos En su momento Cómo era que empezaron Cómo era arrancar Porque me gusta escuchar Las historias Cómo arranca Carlos Sánchez En el humor Como cantante Cómo arranca Bueno Carlos Sánchez Arranca en Bahía Blanca Yo A los 17 Jugué 22 años Al básquet Y yo jugaba En un club Que se llama 9 de julio En Bahía Blanca Y uno de los dirigentes Del club Era Titi Trelini Que era el número 2 De LU2 Radio Bahía Blanca Que es la radio Una de las radios Más importantes Del sur argentino Y bueno Y se hace un concurso De canto Que lo organizaba Don Arturo Gómez Ferran Para el Festival Provincial Para intérprete De la canción Cuando se hacían Cuando se hacían Concursos en serio No nada De como Exacto Exacto Y se hacía En el Teatro Municipal De Bahía Blanca Y bueno Le pidió autorización A mi viejo Y me anotó Sin decirme nada Porque yo cantaba En el club Cantaba En los asados En las fiestas En los amigos Y bueno Me anotó Y me dice Bueno Tenéis que ir a ver Al maestro Sisibe Esto que el otro Elegí dos temas Y bueno Aparecí Arriba del escenario En el Teatro Municipal De Bahía Blanca Y gané el festival Con una canción De Víctor Manuel El El Cobarde Uy Qué temazo Gané con esa canción Vine a Buenos Aires Gané en Buenos Aires Y bueno Estuve un tiempo acá Yendo de un lado Para el otro Me hacían actuar En pub Viste Como 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 una cosa Nueva Viste Un artista nuevo Una sorpresa Claro Alguien que venía De afuera De una provincia A acá en la ciudad Para grabar un disco Me pidieron algo raro Viste Entonces Dejé todo Y me volví a Bahía Blanca Ah mirá vos La anécdota Me vuelvo a Bahía Blanca Y no canto nunca más Claro Dejo todo Claro Entonces llegué a Bahía Viste Seguí jugando al básquet Empecé a trabajar Con mi viejo Con mi viejo Mi viejo Era gerente De una compañía suiza Exportadora de cereales Y No le gustaba verme Sin hacer nada Entonces Como no iba a estudiar En la universidad Este Yo había terminado Quinto año Y no quería estudiar En la universidad Bueno Llegó a trabajar con él Sin pagarme un mango Por ahí me daba Me daba algo Para salir Para los fines de semana Para la entrada del boliche Para la entrada del boliche Este Y bueno Y un día Aparecí en un boliche En Bahía Blanca Llamaba La Mufa Y ahí empecé a cantar de nuevo Bueno Y ahí me escuchó Un día Me escucha un Un señor Viste Termino de cantar Viene Y me dice Mirá Yo soy Pedro de Listovic Soy uno de los El director de la orquesta Del Festival Internacional De la Canción de Trujillo En Perú Ah mira Soy de Bahía Blanca Y siempre llevaba Artistas de Buenos Aires Y nunca llevé a alguien En mi ciudad Y me encanta Como cantás Y me gustaría Llevarte a Perú Para que me presentes A Argentina En el Festival De la Canción de Trujillo Todo como cantante El humor todavía No aparecía No, no El humor Lo contaba Cuento entre amigos Pero no No, no No era humorista Era cantante Y bueno Y yo Cuando me dijo eso Viste Yo ya no creía nada Viste Con lo que me había pasado En Buenos Aires Claro Se ha venido De una mala experiencia Ni loco Claro Ni loco Yo le decía Todo que sí Viste Bueno, no le daba Ni tronco bola Y un día Estaba durmiendo Y me despierta Mi vieja A los gritos Cali, cali Te llegó Llegó un sobre De Perú Y un ¿Qué? Y un sobre De Perú Un sobre grande Con papel madera Son sobre grandes En esa época No había mail No había nada No había nada Este, bueno Y abro el sobre Y era la invitación Al festival De la canción De Truquillo El reglamento Del festival El pasaje Buenos Aires Lima Buenos Aires Por Granis Una empresa Una empresa americana Que ya no existe más Full, full Claro Este Y yo no tenía pasaporte No tenía nada Suponete que la carta La recibo el lunes Y tenía que volar El viernes El jueves De De esa misma semana De la mañana Uf En esa época El pasaporte Tardaba 15, 20 días En dártelo Bueno, buscar Primero buscar los temas Segundo Mi viejo Por sus contactos A ver si conseguía Los papeles Claro Consiguió Que me dieran El pasaporte En 48 horas Lo tenía que venir A buscar al departamento Central de policía Acá en Buenos Aires Entonces salí de Bahía Llegué a Buenos Aires Este Fui a buscar el pasaporte Fui a buscar el pasaje Y de ahí Me fui Al otro día A la mañana A tomar avión Para Para Lima Mirá Y ahí empezó Mi carrera internacional Impresionante Fui al festival Gané el festival Ah, mirá En Trujillo Y grabé el disco Y me quedé Pero extrañaba mucho Era muy chico Tenía 20 años Claro, eso lo tengo Un pibe Y sin la tecnología Que tenemos hoy Que podés estar En Perú O en la otra parte Del mundo Que igual no es lo mismo Que estar No obviamente Físicamente en el lugar Pero tenés otro tipo De conexión Imagínate ahora Antes para hacer un llamado Lo que era No, no Si hubiera sido hoy No volvía nunca más Claro, tal cual Y sí Y sí No, no Bueno, te digo más Yo en el 2002 Quiero laburar a Barcelona Estuve laburando en España En el 2002 Me llevaron dos amigos míos De Bahía Blanca Que se habían ido Hace muchísimos años A España Y bueno Y fui por un tiempito Y me estaba quedando Y cada vez tenía más laburo Mal laburo Pero en la noche Apagaba la luz Y me largaba a llorar Claro Trañaba a mis hijos Trañaba a mis amigos Trañaba un montón de cosas Los olores Claro Extrañaba Es una cosa espantosa La Argentina extrañaba Sí Claro Te ponés un tango Y te largaba a llorar Claro Entonces una mañana Me levanté y le dije Fernando sacame el pasaje de vuelta Pero vos estás loco Ya tenemos para hacer Sevilla, Granada Digo no, no Me voy a la mierda No voy a tomar Claro Pero qué, estás incómodo No, yo estaba en un piso En Castel de Fels Divino Donde vive Donde tiene la casa Messi Ah, bueno En Castel de Fels Un piso Yo tenía una habitación En suite Con cama matrimonial Estaba como un Como un rey Un amigo de toda la vida Viste Yo me levantaba La heladera era mía Claro No tenía ningún Ningún problema ¿Me entendés? Pero apagaba la luz Y me largaba a llorar Claro Y me volví Y hoy, viste Me quiero pegar un tío ¿Para qué me volví? Bueno, pero en España La pasaron muy mal El relator de fútbol Dice ¿Para qué esto es taraje? ¿Para qué esto es taraje? Igual Dice Hoy me quiero pegar un tío Y ahí en Barcelona Fuiste como humorista O como cantante Porque yo sé que haces un show De humor Y sí Integrás las dos cosas Mirá, encima Para que sepas Y te ubiques más o menos Donde nosotros tenemos el estudio Estamos muy cerquita De lo que es el Jacaré Plaza Que vos venís muy seguido Estamos cerca de Valentín Alcina O sea, estamos unas 10 cuadras Sí, de que vos cantás también En el Jacaré Como se llama El lugar que, bueno Has compartido vos con Miguel Arrute Que es un amigo particular que tengo Así que Sé que venís acá Para este lado de Valentín Alcina Voy porque soy muy amigo de Antonio Antonito Yo quiero mucho a Antonio Sacaré Y siempre me llama Viste y me dice Yo no te puedo pagar lo que vos cobras Pero no podés venir Claro Y yo viste Y está bien Bueno, buena onda Aparte que es El cariño que recibís ahí adentro de la gente Son cariños al lado Claro Sí, yo sé que no venís solamente por Venís por eso mismo Porque recibís ese amor Ese amor que recibís Exactamente Que hay plata Que no hay plata que lo pague eso Exactamente No, no, olvidate Eso no lo paga nadie Bueno, volvemos a la historia A ver Carlos Sánchez gana el festival en Perú Y después de ahí ¿Qué sigue? Se viene la grabación de un disco Grabo el disco Me quedo en toda la promoción del disco Y otra vez me vuelvo Porque extrañaba mucho Y me casé Y al año me invitan Al décimo primer festival Como ganador de los diez Uno de los diez festivales anteriores Claro Este Me voy ya casado con mi mujer Con mi finada mujer Y ya nos quedamos ahí Casi cinco años Vamos Ahí grabé Grabé tres discos Gané Tres festivales más Internacionales Gané el festival de Lima Gané el festival de Ancona Este Bien O sea, me fue muy bien Pero Yo soy artista Viste Quise ponerme en empresario Y perdí todo Con un argentino Claro Y me tuve que volver Por intermedio de la embajada En un avión de la marina Con mi mujer Embarazada de seis meses No, impresionante No sabía Y llegué acá Y Y empezar de cero No, no Sí, no No de cero Del subsuelo De menos diez De menos diez Claro Sí, tratando de subir a la lona Me encontró la toalla Y bueno Y llegamos acá Y dijimos Bueno, vámonos a Bahía Y me fui a Bahía Viste Y desgraciadamente En esa época Viste Artista era sinónimo de vago Viste Entonces yo Mi mujer embarazada A los veinte días De llegar a Bahía Nace mi hijo prematuro Viste Por todos los disgustos Ah, claro Y yo no tenía Abra asociada No tenía nada No tenía laburo Yo pedía laburo Nadie me daba laburo Y era Era Muy Muy humillante Viste Porque me bancaban Mi suegro Mi suegra Y mi viejo Viste Claro Y yo estaba Hecho mierda anímicamente Porque No podía Hasta que un día Un amigo Del club Uno de julio Al Café Rata Serafino Era Matarife Y él decía Yo no fui al colegio Pero pasé cerca Viste Claro Es bueno Él me decía Es bueno Él me dice Un día Me dice Mirá Yo sé que esto No es laburo No es laburo Para vos Pero es lo único Que te puedo dar Me dice Yo te doy un camión Y te pongo Esbaldito A mi hijo Que tenía 16 años Y te doy Estas ocho Carnicerías Que yo no las quiero Atender más Atender a vos Y todas las nuevas Que hagas Ahí vamos Muy bajo Y arrancó Ahí arrancás Entonces ahí arranqué Como Y el primer día Viste Yo subía A la caja de camión Y le cargaba Las medias res En el lomo A un nene De 16 años Y le cargaba 140 kilos 150 kilos Y yo era un boludo grandote Con un lomo Importante Jugador de básquet Tenía un físico bárbaro Ese día llegué Y le dije Osvaldo Enseñame A ombrar medias res Porque no le bajo Una medias res Más a Osvaldito Claro Se va a partir en dos Le estoy destruyendo El cuerpo a ese chico Le digo Enseñame Me enseñó A ombrar medias res Y al otro día Salí con Osvaldito Cuando llegábamos A las carnicerías Para bajar la carne Cambiaron de posición Vos descargabas Cambiamos de posición Viste Y yo llegué A bajarme 60 medias res Por día No, impresionante Y bueno Y Cuando Mis amigos Viste Que eran De la High Society De Bahía Blanca Me veían Vestido de blanco Lleno de grasa Y de sangre Y daban vuelta A la cara Porque les daba vergüenza Pero así Yo Mantuve A mi familia A mi hijo A mi mujer Y bueno Y viví unos años Con eso Hasta que Viste Los problemas económicos Que siempre hay En este país Que ya estás arriba Y el otro día Estaba abajo Cuando empezamos A andar medianamente bien Cambió Una época Que una vaca Costaba la mitad De lo que salía Un par de zapatos Claro Entonces Nos fundimos Nos fundimos Y mi mujer Dice Nos vamos A Buenos Aires Y cargamos las cosas Nos vinimos a Buenos Aires Y ella ya había Ya había arreglado Para entrar a laburar En la Corte Suprema Y O sea Porque el tío De ella Era juez Camarista Y Consiguió el puesto Ahí Y yo salí A buscar laburo Y bueno Un día Por el diario Por Clarín Y voy así Un aviso De promotores De tarjeta de crédito Cuando llego Era el edificio Diners Viste Carlos Pellegrini 1023 Y llegué a la puerta De Diners Y dije No Esto no es para mí Claro Para mí me voy Llego a la esquina De Santa Fe Carlos Pellegrini Y yo no puedo Ser tan cagón Viste Doy media vuelta Y encaré Entonces Viste Lleno el currículum Y el excelente Personal Me llamaba Antonio Gómez Esteve Un gallego divino Que hoy día Vengo siendo amigo Y sale de la piscina Viste Dice ¿Quién es Carlos Alberto Sánchez? Y yo Señor Venga por acá Entonces Entro a la piscina Viste Y dice Siéntese Me siento Y agarra El currículum Que yo le había tirado Viste Todo lo que había hecho En mi vida Me dice Todo esto que puso acá Es verdad Le agregaste Unos puntitos de mano Le dije Si Pero usted ¿Quién el carajo es? Entonces Empezamos a charlar Y le empecé a contar Todas las Vicitudes Que me pasaron Porque Ahí lo que le puse Todo lo que había hecho Pero no todas las cosas Que me pasaron Claro Todo lo malo Lo pusiste Claro Entonces Ahí que entré Me hicieron dos entrevistas más Y quedé en Dainas Hice una linda carrera En Dainas Y después me fui A otra tarjeta de crédito Y mi mujer Decía Mi finada mujer Decía Que yo no era feliz Porque no hacía Lo que amaba Claro Obviamente Era cantar Ella sabía Que la parte artística Vos te tirabas más Claro Pero yo cantaba En las fiestas familiares Claro O jorobaba En las fiestas familiares Pero nada No quería saber nada Con los profesionales Volver a eso Y un día Me llevó engañada Con Me llevó engañado Con un amigo Un compañero de laburo De bracito tercián Y Era un bolicho En San Telmo Llegó Me llegaba Y en un momento Aparecía arriba del escenario Con una guitarra En la taberna gitana Y Era un sábado a la noche La dueña me contrata Me bajé del escenario Y la dueña me contrata Y empecé a laburar Los sábados Empecé a laburar Viernes y sábados Después Empezó a llenar El boliche Todos los días Y empecé a laburar Jueves, viernes, sábado Y domingo Y ganaba Maguita Me empezaron a llamar De otros boliches Y ganaba Maguita Cantando Que con dinas Que levantándome A las seis y media De la mañana Me iba a laburar Con una tarjeta de crédito Entonces Largué todo Y empecé con eso Y bueno Yo tuve Tuve suerte Porque hay gente Muy talentosa Que por ahí No tiene la suerte Que tuve yo Yo tuve la suerte De encontrarme Con gente Que me dio La oportunidad De mostrarme Y de mostrarme En lugares importantes ¿Y cuándo aparece Juan Alberto Matei Con tu vida? Juan Alberto Primero apareció Madía Magaldejo Matei Mira En realidad El primero Que me escuchó Fue Roberto Monfort Y me llevó Un programa Que hacían En Canal 13 Que se llamaba Sábado Un programa ómnibus Que duraba Como 7 horas El productor Era Héctor Caballero Y bueno Y ahí empecé Con un dúo Que yo tenía Con Bocha Campo Y ahí empecé A hacerme Que miraba En televisión Y un día Voy a actuar A una fiesta En diciembre Voy a actuar A una fiesta A un hotel Que ahora Ahora Se llama Forum No sé cuánto Cuatro estaciones Y Era una fiesta De un banco Y había 800 personas Y viene Juan Alberto Badía Era el presentador Me dice ¿Cómo te llamás? Le digo Carlos Sánchez ¿Y qué haces vos? Entonces Más o menos Le expliqué Qué era lo que hacía En el show ¿No? Este Bueno Listo Dale Ya te tengo que presentar Anda atrás del escenario Que yo te presento Y yo estaba atrás del escenario Y empezó a hablar de mí Y yo dije Te estás presentando A Danny Kay A Jerry Lewis Claro Menos a vos Menos a mí Viste Porque estaba hablando Como si me conociera De toda la vida Esto Te leyó el currículum Dijiste vos Claro No, no Pero nada Y Me empezó a hablar cosas Con lo que yo le había dicho Hablaba Más Más para Villa De todo ¿Entendés? Entonces Yo estaba impresionado Con lo que había dicho Entré Me fue espectacular En la fiesta Cuando estoy Cuando termino el show Y me estoy yendo Me dice No te vas Que tengo que hablar con vos Y él entra Para presentar otro número Y salgo Y estaba Héctor Vigona Que era la mano derecha De Juan Alberto Y me dice No te vas Que Juan quiere hablar con vos Pero tengo que ir a otro show Aguantá cinco minutos No seas bobo Me dice Bueno Te espero Y se viene Juan Y me dice ¿Qué vas a hacer en el verano? Y hasta ahora nada Digo Bueno El verano Estás conmigo En Pinamar Haciendo Mamaconsa Que es un bañario Vamos a hacer la radio Estudio Playa Y a la noche Vamos a hacer una cena Yo en Mamaconsa Te puso toda la cartera De trabajo junta No, 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 no Pero ahí fue algo Impresionante Lo que era la radio Lo hacíamos desde la playa Hermoso Y cuando Cuando el día estaba feo Lo vía Lo hacíamos Del camión de exteriores Que tenía él Que era una radio Una radio Literalmente Era una radio Claro Y a la noche Hacíamos cena Jove En el El restaurante El bañario Y era Todas las noches Lleno Todas las noches Lleno Tiempo que no va a volver Nunca más Menos ahora Con esto No creo que Ningún humorista De los nuevos Tenga la vivencia Que tuviste vos O otros artistas Que vivieron Esa época Adorada También de este país Con estos Con estos artistas Con estos fenómenos Que era Badía O Mateico O sea Después tuve Con Mateico Después tuve Con Jorge Guinsur Después tuve Con Roberto Con Bichito Chela Que me escuchó En el cumpleaños De un sobrino De él En San Nicolás Y al Al otro Martes Era un martes Trece Estaba contando Cuentos de mala suerte Con Sujana Y al otro día Se inventó El festival Del chiste Y empecé Ahí haciendo El festival Durante cinco años Un segmento Del programa Que llegamos a tener Cuarenta y ocho Puntos de rey Sí, lo había tomado No, no, era infernal eso Bueno, hasta con Tinelli Te tocó exactamente lo mismo Sí, sí En la época Que tenían mucho más Exposición Los humoristas O sea Que de a poco Yo creo que este país Va a necesitar el mundo Necesita el humor Y de a poco Yo creo que va a volver A copar toda la televisión Argentina Sí, ojalá Yo creo que la televisión Que el año pasado Tuve la suerte De hacer Argentina Tierra de Amor y Venganza Eso te iba a decir Te diste todos los gustos De actuar De hacer cine De televisión No, pero en realidad ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo no era conocido Yo hice Roberto Montfort Me hizo hacer bolos En zona de riesgo En canto rodado Dos tiras ¿Viste? En zona de riesgo Era Errani Romano 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 Que eran distintas Distintas historias Que duraban Seis, siete capítulos Y yo hice varios De esos Pero después que fui conocido No me llamaron nunca más Para hacer ficción Claro Claro Y porque era Te identificaban Era una materia pendiente Que yo tenía Y el año pasado Voy al programa De Karina Sampini Como jurado De la cocina Sí Cocineros Y salgo de ahí Y a mí Nunca me gustó Pedir trabajo Pero no por soberbia Por vergüenza Me caía la cara de vergüenza Ir a pedirle laburo a alguien Y salí del programa De Karina Y dije Ah, sí A la mañana Me mandé a la oficina De Cocos Fernández Y bueno Y el coco Chica Sega Tanto tiempo Vengo por dos cosas Una saludarte Y otra Hacerte un mangazo Dice ¿Qué mangazo? Digo Quiero hacer un casting Para Polka Ah Dice Vos sos un boludo ¿Cómo vas a hacer un casting? Quiero hacer un casting Digo Quiero que me digan Si sirvo o no sirvo Si no sirvo Me voy tranquilo a casa Porque por lo menos Lo intenté Y si sirvo Que me den la oportunidad De filmar Ahí mismo Le mandé un mail A András Nick András Nick Estaba al tanto de todo Salgo de ahí Me dice Bueno Cuando llegué a tu casa Mandaré un mail A András Nick Que él ya está al tanto De todo Yo salí de ahí Me fui a tomar un café Ansioso Claro No te daban los dedos Para mandar el mail Claro Le mando el mail Con el teléfono A los cinco minutos Me responde Carlitos Que alegría Me pasa el teléfono Lo llamo Este Me dice Que alegría Vos podés Ahora te va a llamar Te va a comunicar Con vos No me puedo acordar El nombre ahora Hasta que te va a castear Y bueno Al otro día me llaman Me hicieron En el casting Y quedé Para el personaje Del comisario Benítez Acá me decía Mi compañera Mariana Corrupto Un comisario Súper corrupto No le importaba nada Un hijo de puta He dicho mejor En esas palabras Una lácra humana Es ¿Cómo te sentiste Actuando? Bien ¿Vos sentías Que era Ganar esa batalla Que ese miedo Que tenías vos De volver Después de tantos años Porque Miedo no Miedo no Era Una asignatura pendiente Tener la oportunidad De demostrar Que puedo hacer Otra cosa Claro No encasillarte En el humor O como cantante Exacto Y bueno Y la verdad que Tuve un montón De satisfacciones Con ese personaje Porque me pasaron Cosas Increíbles Íbamos con Pablo Madini Estábamos de gira Por Entre Ríos Y saliendo de sala De brazo largo Viste que está Gendarmería Y la policía De Entre Ríos Bastante jodida La policía De Entre Ríos Estaban parando Y estaban parando Los autos Entonces yo paro Pongo las balizas Paro Y viene el oficial Me mira Me hace la venia Me dice Comisario Veniste Como ando Y con Pablo Nos entramos A cagar de risa Viste ¿A dónde van? Vamos a Concordia Y a otro lado Ahí vamos Me dice Bueno Buen viaje Y a los 15 días Menos A los 10 días La hija De un amigo mío Un hermano De la vida Se había recibido De maestra jardinera Y hace una fiesta En la casa Entonces yo estaba invitado Viste Llego Y estaba Martina Con Unas compañeras Y yo entro Y llego Donde estaba Martina Antes de llegar Donde estaba Martina Una de las compañeras Me miraba Con una cara De odio De odio Y le dice Martina ¿Qué hace ese hijo De puta cadena? Qué lindo Martina dice ¿Por qué? Porque es un corrupto Es un delincuente Pero no Tarada Es un personaje Nunca leyó El cartel del comienzo Viste Que dice Que es una ficción Nunca lo leyó Bueno Es que Carlos Lo hizo bien Entonces ella se lo creyó Un amigo Que sabe de teatro Me decía Eso quiere decir Que lo hiciste bien El personaje Claro Porque se compraron Se compraron Como lo que era El personaje Claro La verdad que es un gusto Escucharte Carlitos Gracias Gracias por la comunicación Y la verdad Aunque Sé que estás ahí Entre casa Y te voy a pedir Uno o dos chistes Para cerrar Para cerrar esta nota Bueno Bueno te voy a contar Uno que me mandaron Por whatsapp Con esto de la cuarentena Muy muy lindo Uno que se encuentran Dos amigos Llevan el barbijo Viste la marca Dice ¿Cómo andás bien? ¿Cómo llevas la cuarentena? Qué bien Dice Tiene sus pros Y tiene sus contras Dice ¿Pero qué? Y Pro Dice Que estás Más en familia Durante mucho tiempo Viste Antes Con el laburo No Los veía Un ratito Dice Y la contra Es que me hice Tan amigo De mi mujer Que el otro día Charlando Casi le confieso Que me estoy Golteando a la prima Muy bueno Carlito Sánchez Grande maestro Uno más para cerrar Así te dejamos tranquilo En esta noche de viernes Este El tipo que llega a la casa Con un pedalín Asombroso Se me da Me da ¿Cómo estás? Pero Desgraciado Vos no habías dejado de tomar Volví a fase uno Arranco de ver Muy bien Bien atono con la cuarentena Carlos Sánchez Gracias de todo corazón La verdad Chao Es un gusto Tenerte en este programa Nosotros estamos Con una radio Totalmente nueva Y Dios quiera Que tengamos la posibilidad De cuando pase todo esto Tenerte acá en el piso Y poder disfrutar De la energía Que transmitís vos Que nos recuerde El 30 de agosto Con mucho gusto Con mucho gusto Estaré ahí Gracias a ustedes Por la nota Y donde Y repetime El 30 de agosto Donde te tenemos que ver Domingo Espectacular Que feliz que me pone Que pasen estas cosas lindas Tener la experiencia De las anécdotas De la historia Del artista De la verdad Que En primera persona Porque realmente Viste que Y le pasó de todo De todo Como la vida misma Que uno piensa a veces Que a la gente Es más real Claro Que a los artistas No les pasan las cosas Pero sí Les pasan como todo Por eso lo que yo digo Desde que Domingo 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 Gracias.